Pero como están mis guaguitas de belleza humilde, siempre humilde, bienvenidos un día más a su canal de desinformación favorito, la verdadera pensa alternativa libre de tupper sin mermelada Y al día de hoy mis guaguitas les traigo una noticia bastante, pero bastante trágica e insana La cual pues no he visto que ha tenido mucha repercusión en los medios, ya que creo que se ha visto opacada por lo de mi tía Dina Paukar y sus Rolex del infinito La cuestión es que a mi parecer esta noticia debería ser más divulgada para que así se eviten a posibles víctimas a futuro Y de que estoy hablando seguramente se estarán preguntando muchos, pues como ya vieron en el título de la miniatura El día de hoy les hablaré sobre los enfermitos de Chimbote, una red de depravados pepeadores cacaneros que grababan contenido más 18 con sus víctimas Los cuales eran muy pero muy jóvenes, unos pobres guaguitas que iban desde los 16 añitos hasta los 20 Quienes lamentablemente eran engatusados, con fiestas privadas, llenas de mujeres, tragos, cigarros, etc, etc, etc Esta banda de chimbotanos cacaneros insanos prácticamente, pues hacían que todas sus víctimas entraran en confianza Les invitaban bebidas alcohólicas completamente adulteradas, con pastillas En otras palabras, los pepeaban, para que estos cayeran dormidos inconscientes Y ya luego de eso, pues se aprovechaban, se aprovechaban de la situación Empezaban a realizar su sucio negocio, comenzaban a grabar ese contenido más 18 insano ¡HORROR! Con sus víctimas ahí completamente inconscientes para luego, pues vender ese material por internet A través de diferentes plataformas, especialmente en grupos privados de Telegram Yo no sé por qué, pero últimamente esta aplicación se ha vuelto el lugar predilecto para todo tipo de contenido ilegal Ahí en Telegram hay de todo, desde hackers informáticos hasta estafadores, enfermitos, etc, etc, etc Pero bueno, la cosa es que llegamos a este caso reciente De este pobre guaguita de 19 añitos, de nombre Andrés Rodríguez El cual el pasado viernes, 22 de marzo, pues participó al parecer en una de estas dichosas fiestas del terror Ya que fue invitado con engaños, le dijeron que habría, pues mujeres y cuartos privados para que él mismo sea Bla, 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 bla Los adolescentes quieren vivir nuevas experiencias, es su naturaleza, ¿no? Y asistir a este tipo de eventos para ellos es algo importante Como ya escucharon a mi tía de la PNP, ustedes ya saben cómo somos los hombres a esa edad Prácticamente nuestras hormonas están alborotadas y nuestros instintos pipilécticos están al máximo Cierto, cierto Con lo cual este pobre guaguita de 19 añitos no se lo pensó ni dos veces Y pues decidió asistir a esta reunión privada sin saber que desgraciadamente sería la última fiesta de su vida Ya que la policía encontraría su cuerpo días después, pues frío y tirada en un descampado Pipi 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 Pobre guaguita, al parecer según investigaciones de la policía Pues este sufrió de una sobredosis de clonazepam Esta pastillita prácticamente es utilizada para que puedas dormir como un guaguita Yo la he tomado el año pasado un par de veces y prácticamente en cuestión de media hora o una hora por ahí Como que te relaja el cuerpo y te quedas seco La cuestión es que este fármaco no debe ser combinado con el alcohol Ya que esto te podría dejar hasta en coma Y es por esa razón que la mayoría de peperos pues te meten este fármaco en tu bebida alcohólica Para que te quedes inconsciente rápidamente La cuestión es que la policía encontró dentro de esta casa pues varias de estas pastillas utilizadas Al parecer esta banda de insanos de chimbote colocaron jarras enteras de vodka llenas hasta el tope con estos medicamentos Con lo cual utilizaron altas dosis de clonazepam que dejaron a sus víctimas prácticamente inconscientes en cuestión de minutos Y lo terrible de esta tragedia es que en esa fiesta pues asistieron varios guaguitas Inclusive menores de edad Los cuales también fueron... A ver como lo digo para que youtube no se ofenda A ver les sacaron todo el locro Perdónenme pero tengo que decirlo de esa forma Ya que las normas de la comunidad de esta plataforma no me permite decir las palabras y tengo que censurarme Pero bueno la cuestión es que los otros tres guaguitas menores de edad pues pudieron sobrevivir a esta horrible experiencia Tan solo quedaron internados en el hospital Inclusive uno de ellos pues quedó en coma Pero afortunadamente se pudo recuperar después Así que nos logró contar su trágica experiencia Este nos cuenta que al entrar en la casa pues pudo observar a nueve personas de las cuales dos eran mujeres Así que en primer lugar podríamos decirle que los estafaron Esa reunión al final era de puras salchichas Yo en esa situación inmediatamente me hubiera retirado a mi casita Pero estos pobres guaguitas al perecer fueron seducidos por las dos únicas mujeres Ellas fueron quienes comenzaron a insistirles a que estos guaguitas comenzaran a tomar alicol Es así como el menor de edad pues cuenta que tan solo logró tomar un pequeño vasito de vodka con naranja Y que a partir de ahí como que se comenzó a sentir muy mareado Más de lo normal Cosa que le parecía bastante extraño Algo anda mal Ya que con un vasito de vodka en la vida te hace emborrachar fácilmente Pero para su desgracia la bebida que le dieron estaba completamente adulterada con clonazepam Es ahí donde el pobre guaguita pues perdió completamente el conocimiento Y ya no recuerda nada de nada Como pueden ver en las imágenes que nos da la policía Dentro de la casa se encontraron pues varios blisters de clonazepam Completamente abiertos weón Básicamente estos insanos mezclaron todo el vodka con estas pastillas Con esa cantidad de dosis obviamente puedes poner a dormir hasta un toro Y es que no es broma mis guaguitas Yo con una sola pastillita de estas pues me quedé medio adormecido Así que no me imagino tomar las 10 de golpe Con razón uno de estos pobres guaguitas voló alto por sobredosis Pipi 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 Pero bueno aquí hay más imágenes En esta se puede observar los preservativos utilizados por estos cacaneros insanos Ahí hay otra imagen con la cama desordenada Y aquí hay otra donde al parecer hasta utilizaban un pasamontañas Como para cubrir su identidad en los videos O sea esta gente prácticamente eran profesionales No era la primera vez que lo hacían Ya que al parecer eran pertenecientes a una red internacional Que llevaba operando en Chimbote aproximadamente desde hace como unos 5 años Pero lo bueno de esta triste historia Es que gran parte de todos esos enfermitos en Chimbote Pues fueron capturados rápidamente por la policía Como pueden ver en la imagen hasta una mujer pertenecía a esta banda de insanos Ella prácticamente al parecer era la encargada de enviar esos audios para atraer a sus víctimas Se los voy a poner para que se hagan una idea Como ya escucharon gentita De esta forma los hombres serán seducidos para asistir a esta fiesta del terror A mi la verdad ese audio no me convence en lo absoluto Es más si me llega un audio así a mi whatsapp Yo hubiera respondido con el siguiente meme Pero bueno 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 ahora fuera de bromitas mis guaguitas Creo que deben ser más precavidos a la hora de ir a una fiesta con desconocidos O sea tú no sabes con qué tipo de enfermitos te puedes cruzar O sea miren estos pobres guaguitas Les tocó vivir la peor experiencia de su vida Se encontraron con una red criminal de cacaneros pepeadores que venden contenido por internet O sea yo sé que es muy improbable que te pueda pasar algo así Pero por si acaso si alguien extraño Si alguien desconocido pues sea hombre o mujer te invite un trago de laná Pues asegúrate que lo beba él primero O mejor recházalo y ahorrate problemas Así es simple No confíes en nadie guaguita Ya en este país ni los hombres estamos a salvo Pi 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 Al parecer ahora existen cacaneros insanos que buscan a guaguitas indefensos como tú Así que si quieres seguir teniendo tu potito virgen hasta que tengas tu examen de próstata a los 50 añitos Pues nunca aceptes el trago de un desconocido Y bueno ahora sí mis kinesiólogos hasta aquí dejo el video de hoy Espero haberles desinformado lo suficiente Si te gustó por favor compártelo por todos lados Con tus amigos, tus enemigos, con tu madre, con tu vecina No te olvides de activar la campanita de notificaciones Para que así no te pierdas mis directos Ya que si no YouTube no te avisa Y pues bueno ahora sí ya me tengo que ir Tengo deberes sagrados que cumplir Y los cumpleaños hasta que más mi último pochito Besitos en el potito Muak muak muak